Sí, nos mudamos el día de ayer, lunes, a la avenida Néstor Kirchner, 3650, a una cuadra y media del Cruce Castelar, estamos más cerca del centro comercial del Cruce Castelar. Bueno, es una nueva oficina, moderna, con muchos más metros cuadrados, donde podemos atender mejor a nuestras oficinas. ¿El motivo de la mudanza tiene que ver con la demanda que estaba teniendo el organismo? Sí, por la demanda y también con una decisión política de nuestra directora ejecutiva, Fernanda Raberta, que está trabajando y pensando en que los trabajadores del organismo estén en lugares mucho más cómodos, mucho más lindos y que condiciones laborales todas completas, como por ejemplo, salida de emergencia, que este lugar lo tiene, luz del día, pero también que se puedan trabajar mejor en los sectores. Nosotros, imagínate que acá hacemos todas las prestaciones, todos los derechos pasan por este organismo. Nosotros desde la jubilación, desde el iniciar hasta computar la jubilación, hoy está por sectores y tienen su propio lugar. En el otro local, en el local anterior, que también era grande, pero estábamos un poco incómodos porque no teníamos los sectores como necesitábamos. ¿Qué demanda, qué cantidad de gente se va acercando al organismo diariamente en promedio? Nosotros atendemos un promedio de público de 500 personas por día. Es un número importante. Cuando hay alguna novedad de ANSES o un derecho nuevo adquirido, pasamos las mil personas por día, que pasan por día por el ANSES de Trujuy y más los ANSES que también están en nuestra localidad, ANSES de Moreno Centro y ahora Cuarta del Quinto también. Digo, esta demanda tiene que ver con un crecimiento demográfico que ha tenido la zona que es impresionante. Es impresionante y tened en cuenta que el ANSES también es central. Tiene que ver que es nacional. Quiere decir que hay vecinos de San Miguel que se acercan a la zona. Nosotros atendemos a veces de San Miguel, de Bullingan, de José de Paz porque no dábamos abasto. Pero en realidad ahora tenemos nuevo edificio. Seguramente vamos a tener mayor personal. Es la idea de que esto siga creciendo para que el objetivo siempre es el mismo, que nuestros vecinos sean mejor atendidos día a día. Cuando hablamos de personal, ¿qué plantilla contás? Nosotros hoy tenemos una dotación de 25 operadores en toda la oficina. Lo ideal sería cuántos. Digo, de acuerdo con la demanda, ¿no? Con nosotros, con 10 personas más, estaríamos bien para fortalecer lo que hoy ya tenemos. Igualmente, el ANSES de Trujuj se caracteriza por la excelente atención que tienen a nuestros vecinos. Modestamente. Modestamente, pero en realidad es lo que le tengo que reconocer a cada trabajador. Es el esfuerzo y la empatía que tienen porque entendemos que las personas vienen a buscar sus derechos. Ellos no vienen a pedirnos nada, vienen a buscar los derechos ya adquiridos. ¿Este edificio es propiedad de ANSES? Contanos un poco cómo es. El edificio es alquilado, es alquilado. Seguimos con el tema de la contratación del alquiler. Todavía este edificio no es propio. No significa que el ANSES no tenga edificios propios. En este caso, en el ANSES de Trujuj, el edificio es alquilado. ¿Toda la obra la realizó el organismo? La obra la realiza el organismo. La obra la realiza el organismo. Todo hecho por arquitectos del organismo y pensado desde el ANSES. ¿Cuáles son las demandas más importantes que tienen hoy en ANSES? Hoy, particularmente en estos días, después del anuncio de Fernanda Raberta junto al Ministro de Economía, Sergio Massa, son los créditos de jubilados y pensionados. En este momento está la demanda que tenemos. También Progresar. Muchos jóvenes se acercan para preguntar sobre la beca Progresar. Y bueno, obviamente el día a día de nuestros adultos mayones para iniciar su jubilación. ¿Qué impacto consideran ustedes que van a tener esta nueva locación en la comunidad? La verdad, el impacto ya se generó a partir del día de ayer. Muchos vecinos, muchos comerciantes se acercaron a darnos la bienvenida. También cambió la zona. Los comerciantes me decían, Cintia, cambió la zona. Es impresionante cómo fluye la gente, los vecinos. El centro comercial le viene muy bien. También la cantidad de personas que vienen y se acercan a la oficina. Pero también es un edificio de primer nivel. Es un edificio moderno. Es un edificio que creo, modestamente, como dijiste recién vos, es uno de los más lindos que tiene el distrito. Hablaste de Cuartel Quinto. Donde estamos es una UDAI, ¿verdad? Sí, en realidad ahora ya se cambió esa modalidad. Ahora somos todas oficinas de ANSES. Cuartel Quinto también es una oficina de ANSES. Esto es una oficina de ANSES. Obviamente que tienen diferentes tamaños. Oficinas medianas, oficinas chicas y grandes. Antiguamente la UDAI tenía más significado o hacía más trámites que una oficina. Se mantiene. En realidad, antes, la diferencia entre una UDAI y una oficina, para que la gente no se confunda, era que algunas iniciaban y computaban sus trámites de jubilación ahí y las oficinas no lo podían hacer. Ahora todas las oficinas tenemos el mismo trabajo y la misma responsabilidad. ¿Qué impacto ha tenido la colocación de la oficina en Cuartel Quinto? Bien, por supuesto. En la zona de Cuartel Quinto era necesario. Hoy es importante. Es más, yo creo, soy una convencida que nuestro distrito necesita más centralización. Nosotros lo venimos trabajando desde siempre, este producto. Hoy, nosotros nos mudamos ahora de edificio, pero este ANSES, en el 2011, cuando lo inauguramos, yo tuve el privilegio de inaugurar el primer ANSES, el ANSES Trujuy 1, que le digo, fue en el 2011 y fue un impacto para la sociedad porque era el primer organismo nacional en la zona y creo que sigue siendo el único nacional que está en la zona de Trujuy. En Cuartel Quinto no había y este año se inauguró la primera oficina nacional en Cuartel Quinto. En ese sentido, ¿qué estaría faltando? En la zona de Francisco Álvarez, La Reja y Moreno Norte. Claro, también Moreno Sur. Es tan grande nuestro distrito que la descentralización siempre viene bien. Imagínate que hay personas que vienen de Moreno Sur a tramitar a Trujuy y le queda más cerca a Moreno o a veces en Cuartel Quinto, pero ellos deciden dónde ir porque eso también tienen estas opciones de elegir donde poder hacer atendidos. ¿Siguen con los operativos en territorio? Seguimos en operativos en territorio. En este momento, esta semana no tenemos, pero la próxima semana seguramente ya vamos a tener agenda de territorio. ¿Qué se le dice a la comunidad de Trujuy? Que vengan, que lo disfruten, que es para ellos, que estamos atendiendo de 8 y 30 a 14 y 30 en la avenida Néstor Kirchner, 36 y 50, que van a ser bienvenidos como siempre y que vengan a disfrutar porque este nuevo edificio es de todos ustedes. ¡Gracias! Gracias por ver el video